Buenas noches, ¿cómo le va? Nos alegramos de su entrenamiento, pero le quiero preguntar sobre su mirada. En este caso, usted habló de que Schiaritti, en el caso del hospital, se hacía el tonto, por decirlo en otras palabras. Yo no quiero abandonar la prudencia de la abogada querellante, que es la que deberíamos y debemos tener todos. Lo cierto es que el gobernador recién ayer recibió a los familiares. Estamos hablando de hechos, por ejemplo, ayer a la tarde tuve con la mamá de tres criaturas que tuvieron episodios similares, salvo uno que la criatura ha quedado con una parálisis cerebral y todavía está en encubadora, en la Casa Cuna, que es un establecimiento, un nosocomio también provincial. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás, lleva ya casi un año y pico. Después estuve con dos mamás que perdieron sus criaturas y que no están dentro de estos últimos episodios investigados. ¿Qué quiero decir yo para que quede claro? Hay una práctica. Desde el año 2018, el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde prohibía a las autoridades sanitarias comunicarse con los medios de comunicación y contar lo que pasara ahí. Toda la información debía ser centralizada en el área de comunicación de la provincia. Es un estilo que tiene este gobierno. A ver, para que hablemos Hugo con claridad. Es un estilo. Cuando los gobiernos se mantienen mucho tiempo en el poder, establecen una mecánica. Por lo menos en el interior de la Argentina funciona así. Los tipos se creen que son dueños de decir cuándo, cómo, de qué manera, si lo pueden evitar y si pasa, pasa. Y si trasciende, después vemos qué hacemos, cómo lo manejan. Secretismo, jurantismo. Como lo hace la política que cree que con la plata de la pauta puede comprar absolutamente todo. Acá el reclamo de la situación que se venía sucediendo, de hecho que las primeras muertes de criaturas, por lo menos las que generan todo un estrépito, se remontan al mes de marzo, mediados de marzo de este año. Y hubo toda una cadena de silencio, de encubrimiento. Y yo quiero ser prudente, mi especialidad es el derecho penal, así que no estoy hablando de nada que no conozca. Digo, porque he sido muy prudente, porque me han venido a buscar un montón de padres y he dicho que yo tengo que pensar muy bien si puedo o no constituirme como creyente particular, porque la verdad... ¿Lo está pensando, juez? ¿Lo está pensando? En algunos casos probablemente buscaremos la forma de acompañar a algunos padres que están desesperados. Pero, y si no puedo yo, lo hará algún abogado que pueda recomendar que actúe con la firmeza, la contundencia que corresponde. Pero, ¿qué quiero decir, Hugo? Digo, para que tenga claro. En la provincia hay una mecánica, siempre. Y yo no estoy presuponiendo ni adelantando un criterio procesal, porque así como no lo tiene la abogada creyente que acabo de escuchar estos dos minutos ahí, ha habido todo hasta el día del viernes que se detuvo a una enfermera, obviamente operó el secreto del sumario y las partes todavía no se han podido constituir en el expediente y conocer la prueba en su conjunto. Y cuando uno no conoce la prueba, probablemente se tiene que manejar con los trascendidos que el fiscal ha hecho mención. Pero a esta altura del partido, yo no tengo ninguna duda por la experiencia que tengo, por lo que conozco el tema, por mis treinta y pico de años de abogado penalista, pero fundamentalmente viendo cómo funciona la comunicación en esta provincia y la política en esta provincia, siempre la tendencia ha sido que el hilo se corte por lo más delgado. Siempre, es como que siempre han logrado la política que las responsabilidades no escalen, no escalen. Y en esto, si no fuera por los papas, si no fuera por las mamás, si no fuera por los progenitores, y la insistencia permanente, le diría que todavía seguiríamos en un altísimo nivel de secretismo, escondiendo, guardando, disimulando, corriendo personal, la justicia actuando con una conducta rara, por no calificada de otra manera, rara, porque soy de los que sostengo que si se hubiese actuado con energía, con rapidez y con prontitud, y si se hubiese llevado adelante la autopsia allá por el mes de marzo, abril, seguramente podríamos haber determinado la causa eficiente de la muerte de las criaturas y a partir de ahí poder tomar las medidas de prevención que corresponden. Pero como era más fácil negar el hecho y esconder lo que sucedía abajo de la alfombra, se fueron sucediendo otros hechos más que claramente todavía están en la etapa investigativa y que aguardamos con mucha firmeza, con mucha contundencia que la justicia actúe sin tener temor de subir al nivel de responsabilidad, de subir, porque acá hay autores materiales, pero hay otros que conociendo la magnitud de los hechos miraron para el total. ¿El gobernador, inclusive, juez? ¿El gobernador? No, no creo que el gobernador, pero sí el ministro de Salud. Sí el ministro de Salud. El ministro de Salud no desconocía lo que estaba pasando en el neonatal. Ah, eso quería preguntarle, juez. Quería preguntarle si hay antecedentes en el neonatal de otras situaciones parecidas y esto se fue tapando a medida que fue sucediendo y esta vez saltó. Si eso es posible, si eso ha sucedido. ¿Usted conoce el lugar? Las tres mujeres con las que me junté ayer, estoy hablando de episodios anteriores de hecho. Anteriores de hecho, con circunstancias y situaciones extremadamente dolorosas y complejas. que ni siquiera, bueno, ahora han tenido alguna reunión con el ministro de Justicia y le estarían proporcionando alguna información que tiene que ver con las actuaciones que se elaboraron en aquel momento. Pero la respuesta que tuvieron, mirá, Valentino, que era una de las criaturas, mirá, lamentablemente, tuvo una descompensación. Bueno, esto no lo digo yo, ustedes pueden revisar inclusive las notas periodísticas de los últimos días y ustedes mismos han estado entrevistando a muchas de esas mamás con las que ayer estuve en mi estudio charlando un largo rato en el medio de una conmoción porque todavía estas madres claramente están totalmente conmocionadas. Pero bueno, creo, entiendo, entiendo que recién el fiscal y la imputación que ha ordenado tanto para los directivos del hospital como para supuestamente la autora material lo hace a partir de la autopsia de dos de los cinco hechos que tiene. Pero bueno, el tema de una gravedad inusitada, de una gravedad, de una... Yo lo digo con todo respeto para que después no aparezca nadie, porque también hemos tenido que sortear esta cuestión. Ah, están caranchándole el dolor. No, yo no necesito este tema para hablar. Pero este es un tema de... Miren... Claro, pueden pensar que están aprovechándolo políticamente, ¿no? Eso es lo que insinuó también la abogada. Dijo, bueno, no me quiero meter en esto porque no sé cuál es la posición de Luis Juez. Por eso le pregunto, ¿usted conoce el lugar? ¿Conoce el hospital? En este lugar, hace treinta y pico de años que soy abogado penalista. Exacto. He hablado con familiares de las víctimas que todavía no tienen reconocimiento de creyente en el expediente, pero que sus hechos son anteriores, inclusive a los que estamos hoy en materia de investigación. Y conozco una mecánica, y conozco una mecánica que creo que es la que yo vengo diciendo. Y permítanme en treinta segundos. Miren, cuando al papá de Solange no lo dejaron pasar a darle el último abrazo y su hija se despedía con una carta diciendo hasta mi último suspiro tengo derechos, la justicia después de un montón de vericuetos terminó imputando al policía del retén de Huinker Renanco y al personal sanitario. Cuando todos sabemos en Córdoba que la negativa vino de la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad, el ministro, por supuesto, se borró. Cuando lo mataron al pibe, no, para Hugo. Ahora, porque si te dije que te iba a atender un sábado a la tarde, detectivo, porque para que vean de dónde viene el tema. Es una práctica de la provincia de Córdoba. Cuando lo mataron a la criatura Blas Correa y lo fusilaron en medio de la pandemia, se hicieron los tontos que tocaban. La cadena de complicidad de la policía para encubrir el hecho y plantarle un arma llegaba hasta la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad. Terminaron imputados un puñado de policía. Cuando hace 15 días atrás aparecía muerto en una celda policial, en la falda, un pibe con un brote psicótico y la policía no pudo actuar y algo sospechoso apareció ese fin de semana dando de baja a algunos comisarios, pero terminaron imputados los policías de guardia del precinto policial y el ministro de Seguridad sabía que había sucedido un hecho de altísima gravedad. Cuando pasó esto del neonatal, hoy termina responsabilizada una enfermera y habrá que ver puntualmente cuál es la prueba. El ministro de Salud sabía lo que estaba pasando, pero la política nunca pone la cara. Nunca. Y esta no es una apreciación política partidaria. Es una realidad. La dirigencia política que gobierna tiene que hacerse cargo cuando suceden cosas de este nivel y de esta magnitud. Clarísimo, juez. Clarísimo. Y sobre esto le quiero preguntar a nivel de la política nacional, porque ahora nos hacen cargo si es que hay una condena en el juicio de la edad, pero sí puede haber una pueblada del kirchnerismo. ¿Usted teme como dirigente opositor a la pueblada, al movimiento de la cámpora, a lo que está pasando con algunas actitudes de esos sectores extremistas? Pero también puede haber una pueblada de la gente decente y honesta que está cansada que los tipos con privilegio nunca rindan cuenta, ¿eh? Guarda, no despierten a un gigante dormido, ¿eh? Mirá que los decentes, los honestos, los honorables son mucho más. Probablemente no tengamos el temperamento de los que les gusta hacer quilombos, pero también puede haber una pueblada de los que de una vez por todas decimos, ¿y cuándo van a responder ante la justicia a algún tipo poderoso? Claro. ¿Cuándo un tipo con poder va a tener que rendir cuenta? O siempre la justicia es para el más débil. O en este país solamente pueden ir presos los que no tienen privilegio. Guarda, también yo se lo digo a aquellos que están amenazando, si la tocan a Cristina va a haber quilombo con esa cancioncita, y si al revés, y si nosotros los decentes, los honestos, todos los que nos están escuchando, los millones de argentinos que estamos terriblemente fastidiosos, fastidiados, cansados, hartos, de los que nos manoseen, nos roben, se enriquezcan, se nos ríen en la cara, les decimos, guarda, que si se meten con la justicia va a haber quilombo, guarda, que si se quieren llevar puesto el país va a haber quilombo, guarda, si creen que vamos a callarnos la boca frente a la impunidad, frente a la inmunidad, frente al desatino de un montón de tipos que se hicieron ricos con la plata de todos los argentinos, va a haber quilombo. Pero, guarda que esto es de doble lado, lo digo con toda sinceridad, no va a hacer cosas que algún día este pueblo se despierte y haya quilombo en serio con esta banda de bandidos que le gusta enriquecer, se acostilla al pueblo, pero no le gusta dar explicación. Ahora, hay una política lanzada para la nata de escraches, desde Navarro, pasando por otros, que incluyen a los periodistas. Acá está Silvina Yudici, ya nos vamos a meter con la política de escraches, de escraches, pero ¿está planeado esto del kirchnerismo salir con Ebe Bonafini con algunos periodistas o militantes a escrachar a quienes consideran que son peligrosos para su propio sistema? No hay que dejarse... Amedrentar. No, acá en Córdoba le decimos no hay que dejarse meter el pecho. Es mucho más fácil callarse la boca, esconderse, tenerle miedo. Esta semana por esto del neonatal han intentado ridiculizar, y lo van a intentar porque es la historia de mi vida. Pero es más fácil callarse la boca y dejar que el pobre, el que no tiene voz, nadie lo escuche. Por eso pasan las cosas que pasan en este país. Porque nos callamos la boca, porque cuando aparece alguien a hacer la denuncia, este es un loco, está buscando algún rédito político, ah, siempre, y nos callamos la boca y permitimos que todo está bandido, estos sinvergüenzas, estos que se enriquecen, estos que se llenan la boca hablando de los pobres, pero se hacen infinitamente ricos, después no se los puede tocar. Tienen fuero, tienen privilegio, tienen medios de comunicación, tienen periodistas pagos, tienen pautas publicitarias, bueno, bueno, alguna vez este pueblo debería reaccionar. No hay que dejarse, no es contra Danata, no es contra Majul, no es contra Pablo Rossi o Johnny Viale, es contra todos los decentes que no estamos dispuestos a callarnos la boca, así que también no nos vengan a querer correr porque no es la nata, no es Luis Majul el que está abriendo la boca, gritando a gritos o pidiendo a gritos que haya justicia. Somos los argentinos decentes. Si se hicieron ricos con la plata de la obra pública, que pongan la cara, que den las explicaciones, y si las pruebas no les alcanza, y ahí lo veo a Alfredo Leuco, por ejemplo, no es Alfredo, mire que lo voy a defender nada más que porque sea cordobés. Somos todos, todos los decentes queremos que en este juicio haya una sentencia ejemplificadora, para que a ningún dirigente político del partido que sea y el pensamiento que sea, se le ocurra que se pueda ser rico con la plata de la gente. Y esta es una constante permanente. Luis, Daniel Santacruz, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Dani. Ahí, hablando de no callarse, y hablando de decir, hay que decir las cosas de frente, la que habló y no se calló fue Carrió, y trajo ruido adentro juntos por el cambio. No sé cómo lo tomaste vos, porque Carrió también dijo, ojo, que cae cierta gente con la cual no se puede pactar, nosotros tenemos un límite. ¿Coinchidís con eso? ¿Te parece exagerado? ¿Cómo lo viste? A mí no me asustan los límites, hijo Dani, no me asustan. Yo si algo le puedo reprochar a Lilita, es el sentido de la oportunidad, nada más, y el lugar. Probablemente estas discusiones, que son discusiones de familia, y quedarlas dentro de la casa, en la vereda, frente a los vecinos. Pero a mí no me asusta que nosotros levantemos la vara ética, al contrario, al contrario. Si alguna vez he tenido alguna discusión con Carrió, ha sido para decirle, guarda, yo no soy menos ético, menos decente, menos honorable que otro. Así que, y para mí esa discusión es central en la Argentina. La discusión de los valores. Porque si no, nos comemos el verso que este país tiene un problema de una grieta ideológica, y lo hemos hablado mucho con vos, Daniel. Y vos sabés muy bien que la grieta no es ideológica, la grieta es de valores. Acá hay tipos que creen que robarle a los pobres y hacerse rico en nombre de los pobres es una cuestión ideológica. No, no, es una cuestión claramente moral. Es una cuestión ética. Entonces, ese desafío de Lilita a mí no me asusta. Me hace ruido la forma, no el fondo. La forma, el lugar, el momento. Hace 15 días que estamos hablando de esto y no nos podemos concentrar en la corrupción, en el disparate, en la locura de este gobierno. Ya algunos creen y ya lo ven a masa como el tipo que nos vino a salvar. Compramos 20 millones de dólares, el Banco Central compró el día viernes y ya parecía que la economía se ordenó. Y no han hecho nada, absolutamente nada. Bueno, hablando de corrupción, parece que Milagro Sala no fue defendida por lo suyo. En todo caso, el contraataque vino por el lado de los escraches. Lo de Milagro Sala, ahora con la nueva investigación sobre el lavado de dinero, de personas que se arrepienten y hablaban de miles de dólares que se llevaban al exterior. ¿Qué tenés para decir? Bueno, pero eso, el daño que causan esta gente, hablando en nombre de los pobres, pero teniendo conducta desmultimillonaria, es descomunal. Porque la gente empieza a no creer en nadie. No alcanza con vestirte y hacerte la defensora e ideologizar un debate cuando todo el mundo te ve cargando bolsos con plata que no es tuya. Cuando te quedás con presupuestos completos para la obra pública y no construir una vivienda. No me quedé a correr por izquierda. Huguito, no me vengas a querer decir que lo tuyo es ideológico, que yo soy un facho, uno de derecha, un gorila. Y si no, vos le estás robando la plata a los pobres. Vos te quedaste con la plata de los pobres y todavía querés seguir construyendo un relato de defensa de los pobres. Esta es la realidad. En todas las provincias tenemos un montón de milagros salas que en nombre de los pobres se han hecho infinitamente ricos y han armado ejércitos protectores que pareciera que fueran los dueños de la verdad y vos no podés decir absolutamente nada. Y te ponen el pecho y te atropellan, te insultan, te agravian, te escrachan y entonces la gente se guarda, no quiere tener quilombo. No, 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 viejo, yo hace 20... No sé, todos los problemas que he tenido en mi vida han sido por discutir estas cosas, por no callarme la boca. Entonces me parece que ahora empieza a trascender y empiezan a aparecer, inclusive del propio entorno de milagros salas que empiezan a decir, bueno, sí, sí, la verdad... Porque el otro día veía el reportaje de la nata con esta mujer, Shakira. Esta Shakira se comió 6 años en cana, ¿eh? Y se dio cuenta que fue al cueste que defendía una idea que no existía o unos valores que no tenían a una dirigente que decía que era una cosa y terminó siendo totalmente lo contrario. Bueno, Manzanar es un contador arrepentido también, ¿no? Farinia, Centeno, es decir, gente que participó y se arrepiente. Tal vez estemos más cerca de la verdad, me parece, Luis, ¿o no? Pero por eso digo, a aquellos que nos escrachan ni que nos dicen si le tocan a Cristina va a haber quilombo. Guarda, ¿eh? Guarda, porque si en este país logramos establecer, como dice Lilita, y levantar la vara ética, va a haber quilombo con los que roban, ¿eh? Algún día el quilombo lo tendrían que tener los que roban, los que se enriquecen, los que nos mienten. Luis, yo quiero volver un poco a lo que hablábamos de Lilita, ¿no? Usted dice que no era el momento, no tuvo sentido de la oportunidad. No de la oportunidad, de la oportunidad en el lugar, no, no, no. Bueno, voy a repetir para que no se tergiverse lo que quiero decir. No, no, lo entiendo. Yo no rehuyo ningún debate ético. Por eso, justamente, usted dice que tiene que haber una limpieza de valores, que en realidad la grieta es por los valores. Y si Lilita sale a hablar, y sale a hablar de puertas para afuera, pero de lo que pasa adentro de la coalición cívica, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa adentro de la coalición cívica? Si hay personajes que hacen negocios que no son tan puros. Yo creo que el kirchnerismo ha puesto tan baja la vara, tan baja la vara, que algunos creen que llegar a gobernar este país es un trámite el año que viene. Y nosotros tenemos la obligación de levantar la vara, la vara en propuestas, la vara en equipo, la vara en ideas, pero también la vara esta. Este es un país donde pareciera que vos podés robar y no pasa nada, que te podés enriquecer y nada te va a hacer nada a nadie. Que podés decir cualquier cosa y si mantenés claramente un discurso pseudo-progresista, hasta te van a aplaudir. Entonces me parece que en ese sentido lo de Lilita tiene un alto cuota de sinceridad. Yo no tengo cómo no acompañar ese pensamiento. Simplemente dije, bueno, lo podríamos haber discutido de otra forma, pero a mí no me asusta. Lo vuelvo a repetir, quiero decirlo porque algunos se espantan. No, a mí no me asusta. Luis, buenas noches. Paula Rossi, lo saluda. Justamente usted dice que no lo asusta, no lo espanta este debate. ¿Cómo vio la respuesta casi generalizada que hubo de los socios de Juntos por el Cambio ante el mensaje que dio Lilita Carrió planteando que, bueno, que era una cuestión que había que mantener la unidad y saliendo un poco como, no sé si en contra, pero sí a manifestarse después de los dichos de Carrió? No, 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 yo no hago comentario de comentario. Yo te digo lo que yo digo y me la banco. O sea, usted no... Me parece que lo de Carrió... Claro. No, 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 que cada uno, yo opino con mi libertad y no le pido permiso a nadie para opinar. Nunca lo hice. Nunca lo voy a hacer. Luis. Yo no soy de los que pido permiso para opinar ni castigo a otro porque opine distinto a mí. Simplemente digo, me banco lo que Carrió plantea, creo que hay que levantar la vara ética, creo que aparte de llegar con propuestas, con dirigentes y con equipo el año que viene a gobernar este país. Tenemos que llegar con una vara ética muy alta porque el kirchnerismo la va a dejar muy baja, muy baja, y nosotros no podemos tolerar eso. Simplemente me parece que el sentido de la oportunidad donde deberíamos dar esta discusión no es en los medios de comunicación, sino a puertas para adentro. Luis, usted hablaba recién de que hay un problema con las reservas y que la llegada de Massa no ha contribuido. Algunos hablan de efecto Massa. ¿Usted cómo ve la llegada del gobierno de Massa? ¿Qué piensa en términos económicos de lo que está sucediendo? Yo dije que Massa venía a prolongar la agonía y como los argentinos nos gusta que nos mientan, algunos creen que ya está resuelto el problema. Massa venía a prolongar la mecha, le dije a Hugo Maquiavelli hace 15 días atrás. Massa viene, hay una bomba, una bomba que va a explotar, pero como el peronismo siempre se la arregló para que la bomba le explote a un gobierno no peronista, van a estirar la mecha y como es tan pícaro, Massa probablemente la mecha la haga con el cordón de los zapatos, la va a ir alargando y la bomba le va a explotar al próximo gobierno. Entonces ahí claramente el peronismo vuelve a aparecer como el salvador de la república, como el gobierno que te garantiza los derechos y no nos animamos nunca a discutir los temas centrales que este país, hasta que no lo disputamos no vamos a tener una solución. Este país, así como está, es absolutamente inviable. No se puede seguir repartiendo lo que no tenemos. No podemos seguir viviendo con una inflación que dicen que este año va a superar el 120, 130%. No se puede seguir de esta manera creyendo que... castigando al que trabaja, al que produce, al que exporta, al que genera recursos, al que paga salario. No se puede seguir viviendo en un país donde la presión tributaria para el que genera empleo en blanco es insoportable. No se puede seguir con un país que no tiene una pauta educativa. No se puede, no se puede. Entonces, algún día tenemos que discutir. Entonces, cuando yo no escucho a Massa decir me gustaría, bueno, ¿cuáles son los temas, muchachos? Sentemos no discutir en profundidad los temas. No esperemos que este país vuele en pedazo y que tu tarea sea... Y si no, fíjense en la picardía de Massa que ya le dijo a los sectores agropecuarios que él no va a ser candidato a presidente el año que viene. Porque la estrategia es esa. El peronismo se va por urbanizar, va por la provincia de Buenos Aires para intentar... Tienen una alianza, por ejemplo, que no tuvieron nunca en Córdoba. Hoy la tienen con el candidato a gobernador que va a ser el año que viene en Córdoba. La Cámpora está trabajando estrechamente con el intendente de la ciudad que es el candidato que Schiaretti va a llevar el año que viene. Con lo cual van a poder después de 25 años desembarcar en Córdoba con mucha fuerza. Pero no van a ir con fuerza porque saben que el año que viene en términos nacionales la campaña va a ser muy complicada para ellos. Entonces, el problema lo va a tener el próximo gobierno. Y claramente, si nosotros no discutimos con seriedad las cosas que hay que hacer en la Argentina, va a ser un panorama extremadamente complejo. Luis, ¿cómo estás? Silvana Giudici estaba asentiendo lo que decía sobre el tema de los escraches, que es preocupante. En un momento de conflictividad, ¿no? Silvina, entiendo, también compartíamos con Mariana, bueno, todo el equipo. ¿Qué pensás? ¿Que lo de Luis Juez es algo que puede generar una reacción de ambas partes? Creo que lo que está diciendo Luis es un diagnóstico de la realidad que todos los días ensombrece un poco más. Los escraches de la gente que recibía subsidios es una práctica que es totalmente usual en el kirchnerismo. Recuerden cuando Cristina, desde su rol de presidenta, escrachaba a un abuelito por comprar dólares o a un señor, un empresario inmobiliario. Lo de los escraches viene en una semana donde además un comunicador, un, les diría, vocero del kirchnerismo, amenazó directamente a los periodistas... ¿Quién? Roberto Navarro. Roberto Navarro, que como ustedes saben, desde muy temprano en el gobierno del kirchnerismo viene recibiendo pauta y recibiendo frecuencias del Estado para tener más medios y es en la práctica un vocero. Y a mí no me resulta extraño que la amenaza a los periodistas fue después de la investigación sobre los hechos de corrupción de Milagro Sala. Es decir, no sobre una investigación, es como una redición de esa investigación. y a partir de ahí entonces Navarro sale a amenazar y a decirle, no solo a los periodistas, sino a la sociedad, cuidado, cuidado con lo que dicen, porque hay que tener miedo, porque pueden recibir un balazo, por ejemplo. Entonces, los escraches a la gente, los amenazas a los periodistas. Y hace muy poco, cerca de un mes, algo que pasó desapercibido para el común de la sociedad, pero que también es muy grave. Una oficina judicial fue vulnerada y se encontraron las declaraciones juradas o se manipularon las declaraciones juradas de los jueces y fiscales que hoy investigan a la vicepresidenta. Todo esto no es casualidad, es un estado de advertencia permanente. Un gobierno que hace de los sótanos del poder, de la información de los ciudadanos, de la información de la justicia para apretarla y para escrachar, es muy grave. Miren, los subsidios que se filtraron en los medios cercanos al oficialismo surgen de bases de datos que son públicas, que el Estado debería resguardar. Claro. Y eso no sucede, ¿por qué? Porque estamos todos en una situación de vulnerabilidad al apriete, a la amenaza, al escrache. Bueno, bueno, vamos a hablar más profundamente de ese tema porque es un tema para seguir conversándolo, ¿no, Hugo? Sí, sí, pero le quería preguntar a juez si puede haber algún más, algún manotazo de ahogado del kirchnerismo ahora a punto de ser sentenciado. Quisieron recusar por ahora sin acierto a los fiscales y a los jueces. Es un incidente que está en la Cámara de Catación mientras el juicio continúa. Pero se espera alguna medida, vos como abogado, Luis, ¿puede haber alguna medida más desde el punto de vista técnico para intentar que el juicio no termine en debilidad? Lo van a intentar en el alegato de los abogados defensores, claramente lo van a intentar. Seguramente van a desvirtuar la acusación inteligente, la verdad que me ha sorprendido el fiscal porque ha manejado muy bien la prueba indiciaria. Lo van a intentar los abogados defensores, van a intentar desvirtuar el tema. Creo que la contundencia del alegato del Ministerio Público y espero que vaya, que sea consecuente al pedido de pena que haga, que formule para que no termine esto en una cosa como Borromeo, ¿te acuerdas Borromeo? Se es que es Borromeo que hacía un quilombo tarío en el supermercado y después terminaba tirando la oreja. Ojalá que la pena sea directamente proporcional a la forma con la que ha demostrado y lo digo Hugo con todo respeto. El fiscal no ha hecho otra cosa que contar cómo funciona la obra pública en la Argentina. Yo he sido intendente de Córdoba y me he cansado de decírselo a ustedes. Se lo decía desde el 2004 al 2007 a Néstor Kirchner. Esa mecánica de adjudicación de la obra pública conmigo no va. No lo vamos a aceptar. Y los bancaba y construía la transversalidad porque creía que este país tiene que ser un país conducido transversalmente por ideas, por todas las ideas, por todos los pensamientos, por la posibilidad de tener una pluralidad de ideas o no hay una sola mirada. Pero nunca me banqué la corrupción. Lo que hace el fiscal con mucha claridad es narrar cómo es el club de la obra pública en la República Argentina. Si muchos dirigentes políticos del partido que sean, de la formación que sean, de la ideología que sean, se animaran y tuvieran las bolas suficientes para decirle al fiscal a mí me pasó esto. A mí por los 100 metros de cordón, cuneta, por las cuatro viviendas, por tal dispensario que me quería hacer la Nación porque tal obra de cloaca me ordenaban tal empresa, redeterminación de precio, esta era la mecánica. El fiscal, y lo digo, no lo conozco al fiscal, ha narrado con mucha exactitud cómo funciona la obra pública en la Argentina. Entonces, tiene que haber una condena que vaya...